Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Hoy os cuento un secretillo, y es que el Olenchero, que para las que no lo sepáis es como el Papa Noel, pero en el País Vasco. Me escribió de una carta y me dijo que quería que le hiciese un álbum para regalarle a un bebé precioso que se llama Maide. Y oye, a mí si me escribe el Olenchero o Papa Noel o los Reyes Magos, no les puedo decir que no. Así que aquí os lo enseño hoy. Este es el álbum que he hecho para Maide. Lo he hecho con los papeles de Daika Atrade o Daika Trade, no sé muy bien cómo se pronuncia. Tela de encuadernal en el lomo. El niño lo he recortado y le he pegado con espuma en 3D, ligeramente tiene un poquito de relieve. El nombre lo he dejado suelto. He hecho este banderín. Las letras están hechas con la siluette cameo y las he pegado en 3 capas, 3 veces para que me quede un poco alta. El cierre es un lazo de raso, esquineras de metal para protegerlas y unas estrellitas de madera. Aquí le he puesto unas perlitas de nubo ordobs y poco más. En el lomo, como siempre, unos colgantes enlacito y unos colgantes. En este caso, en esta ocasión más bien, en este caso no, en esta ocasión, le he puesto un pomponcito y un tiernosito. ¿Veis qué chulo? Y por aquí, pues un papel liso, mi sellito y nada, papel azul de topitos. Súper tierno. Como veis, se ven un poco las hojas. Ya veréis qué chulo queda. Y lo abrimos. Etiquetitas para poner los datos del bebé, cuando nació, la hora y si queremos podemos poner algunas fotitos pequeñitas aquí o yo que sé, la huellita del pie, no sé, lo que queramos. Esto es un bolsillo donde podemos guardar cosas. Y aquí debajo podemos encajar una foto, la primera foto de nuestro bebé o una ecografía. Y aquí, pues podemos poner una fotografía chiquitita o la ecografía. Aquí podemos escribir o pegar más fotos. Aquí sí que va una foto que se sujeta con estas dos esquineras. Lo que veis que sale de los sobres son tarjetas para poner fotos mes a mes. El mes uno, el mes dos. Los números también los he hecho con la Silhouette Cameo. Llevan dos capas. Llevan dos capas que las he pegado. Y esto es un roquelado hecho con una perforadora de bordes de Martha Stewart. Los bolsillos, los sobres son grandes y podemos meter más cosas si queremos. Este modelo me apetecía hacer las bordes, las esquinas con forma. Ya lo estáis viendo. Tiene la forma del culete que llamamos cariñosamente Scalop, creo que se dice. Aquí un bolsillo y del bolsillo pues el body. Podemos guardar muchas cosas aquí, muchos recuerdos. Aquí pues te quiero mi amor, que se gira para abrirlo. Aquí podemos poner fotografías y cuando lo desplegamos, pues viene con mamá y con papá. Y o bien, pegamos una fotografía chiquitita, pero la idea es dejar espacio para poder escribir, pues lo contentos que estamos. Y aquí pues mirad una foto grande de 13 x 18, perfectamente cabe. O varias. Este álbum tiene una capacidad para unas 45 fotos. Depende de los tamaños. Aquí lleva otro banderín con su nombre. Además podemos mover los banderines si queremos, variar un poco la posición. Y aquí una foto grande o dos, súper bonito. No hay nada más dulce que tu sonrisa. Lo abrimos y podemos colocar todo esto lleno de fotos y quedará la más de chulo. Incluso aquí podemos poner foto pequeña o simplemente dejarlas dentro ya, como queráis. En la siguiente mi príncipe es una etiqueta que se mueve y pues dejó mucho espacio. Cosita linda. Aquí podemos pegar una fotografía de nuestro querido bebé. Y esto se despliega dejando paso a más espacios para fotos. ¿Veis? O para escribir si queremos. Y lo cerramos con un lacito. Pasamos página. Esto está parcialmente pegado. Por aquí podemos encajar la foto por dentro. A ver si encuentro una fotito para que veáis lo que quiero decir. Como os decía, por aquí podemos encajar una fotografía. En este caso pues puede ser de 13 por 18 y que ocupe toda la página. O si no, pues mira de 10 por 15 y otra más pequeña aquí. A vuestro gusto o incluso podemos pegar así por debajo de la blonda, por encima. Si la pegamos por encima. Si la pegamos por encima podemos poner otra pequeña sobrepuesta. A ver si la encuentro. Aquí. Por ejemplo de 7 y media por 10. Y hacer una composición así. Como queráis. Aquí son estas puertecitas que llevan estos lacitos. Se abre. Y pues tenemos un amplio espacio para hacer el montaje de fotos que más nos guste. Lo cerramos. A ver. Una gran lazada. Así. En esta página lleva un bolsillo lateral con dos etiquetas para poner fotos de 10 por 15. Y yo pues mira le he hecho el tirador con los recortes del papel. Aprende. Precioso. Y por supuesto el rey de la casa. Esta etiqueta de los papeles me encanta. Aquí le he puesto la cuerda pues con ropita. Un tendal vamos. Parece que queda súper gracioso. Y aquí debajo nos cabe la foto. Veis. Está sin pegar. Para encajar una foto ahí. Una así. Ya como queráis. Y la última pues es un espacio para fotografías del primer cumpleaños. Sonríe. Felicidades. Y aquí pues podemos seguir pegando fotos en la contratapa si queremos. Vale. Este es el álbum que he hecho para Maide. Espero que os guste mucho y que nos veamos muy pronto en un nuevo vídeo. Besucos cucos para todas y todos. Por cierto. Si no sabéis podéis seguirme en Instagram. Como arroba cosucas guión bajo cucas. Allí voy subiendo más cosillas. A veces hago vídeos cortos. Si os apetece conocerme un poco más. Seguidme en Instagram. Y por supuesto. Si es la primera vez que ves este vídeo. Y te ha gustado lo que has visto. Yo te animo a que te suscribas a mi canal. A que le des a la campanita. Así no te vas a perder ninguno de los vídeos que subo. Y si te gusta el scrapbooking. Recuerda. Suelo subir tutoriales. Así que ya nada. Solo me queda despedirme. Hasta el próximo vídeo. Besucos cucos para todas y todos. Besucos cucos para todas y todos. Besucos cucos para todas y todos.